No, no quiero ver. Soy Juan, soy Juan. No, no, no. Pedro, pero ame por todo, soy Juan. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérate, ah. No, no, espérate. ¡No! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Como soy kironocista! Como, como... ¡Mueve! No, ya me voy. ¡Mueve! 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 a la frente ya me camé wey ya me asisté wey también me camé wey nadie me va por tu cara, me va por tu cara como el hamburgueso no sé yo no quiero jugar a tu cara con mi lengua yo no quería molestar, no quería meterme a mi wey a la vez te agarras a la vez no me referen a la pista también me quito la pista en el no, el manuel se la danza en mi espacios me escucha el manuel wey wey te vas a matar esa cosa te vas a matar por qué wey te vas a matar a tu novia te vas a matar a la pista wey a ver wey cuántas mentes ha jugado a eso wey a ver a ver yo he pensado que es un maldito juego wey yo también de esas que no mas tiene poquitas lociones a ver te vas a matar a la pista yo también... yo también te voy a matar que no lo haces no wey porque le pongo yo también . . . . EAAA ERA ERA Cuidado No No Cállate Cuidado 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 No Voy a levantar toda la noche ¿Quién lo cierre, güey? a la vez AQUÍ A los vestidos Ya, cierra esta porta, wey Wey, no, wey Tengo la, la... ¿Cómo que sé, wey? Me está metiendo a mí Si, si No me da miedo, wey Si me sabe, me da miedo, que sabe todo Pero no sé, wey Tienes que perdonar, wey ¿Por qué, wey? O sea, ese tipo que... ¿Se la lleva a la red, o qué? No sé, wey Ya deja de testar Una JEFF acaba de ver Si, uy, doy Vена, va a ser Que llefe ¡No! res a bien, wey ¡A mi! Ni a mi A la bestia, gente No sé qué, wey, ¡espérate, calmada! ¿Qué, calmada, wey? esta cosa esa cosa espérate espérate es que ha sido la pelicula wey siempre matan a no es una pelicula wey es pues yo no quito hacerte nada tu caes yo no me te la preguntan ya cae el tesoro ven quie ya cae el tesoro ¡Ay! ¡Ay! ¡Páganme! No, ya lo ponen ¿A qué te vas? ¿A qué te vas? ¿A qué te vas? Ustedes se ponen cosas legales, ¿no? ¿Qué quieren que le pongan? Lo único que me pregunté son cosas como ¿Cómo tengo mi oreja y esto, güey? ¡Perdón! No hay que preguntar nada de esto, güey. ¿Cómo que te perdone, güey? ¿Cómo que te perdone, güey? ¿Cómo que te perdone? Dime que eres tú, güey. Dime que eres tú. Yo nunca te... Yo no le pregunté, güey. Dime que eres tú, güey. Oye, fuera. ¿Qué eres quién es? ¿Me lo voy a robar? ¿Me lo voy a robar? ¿Es que se dudas? ¿De quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Me lo voy a robar? ¿De qué es? ¿Qué es? Es que a mi pie? Me lo voy a robar. Es que hay... ¡Que he encontrado! ¡Que he encontrado! ¡Oye, te he encontrado! ¡Que he encontrado! ¡Que he encontrado! ¿No puede ser, cómo se ha perdido? ¡Para a lado! ¿Qué le gustaba, güey? ¿Qué le gustaba, güey? ¿Qué le gustaba, güey? ¿Por qué le preguntan, güey? ¿Qué le preguntan, güey? Mientras que ahí sacan información de todo. ¿Qué más le pusieron? ¿Qué más le pusieron? ¿Qué más le pusieron? Nada, güey, no le responde, güey. De ahí debe sacar todo, güey. No debe saber nada para que le pregunte. ¿Cuál? ¿Ustedes ya los ponen? Mejor de. Mire, sí. Sí, sí. A ver, sí, no lo decían este ojo. ¿Qué le veo, qué le veo? No, no, no. Sí, sí. Ustedes son los pocos. ¿Y qué le veo? Yo, ¿por qué vuelvo? Cuervo, güey. de la mañana no 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 a la mierda A la mierda. Yo no soy miedoso, yo lo expreso, pero miento. Para, a la vez. Ya, güey, cierras la madre. Es decir que se cierran ojo. Eh, bueno, el güey es corto y lo cierran. ¿Con qué es que se corte y lo cierran, güey, ya? No me metas, güey, ya. De la mierda. ¿Por qué me metes allí, güey? ¿Por qué me metes allí, güey? Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué tal si se puso como el chino final? ¿Cómo voy a saber dónde? A la mierda. Vale, ¿qué tal si se puso como el chino final? ¡Eres malos, ya! ¡Que vaun eres, wey! ¡Yo también tengo miedo! Wey estos estás cagado No, 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 no ¡A la perda! No le preguntes nada, güey. Saque información... No, si vuelves a profundizar a otra cosa. ¡Sémoslo! ¡Ärsame! ¡Éres armados! ¡Éres armados! de ahi saca la maldita informacion de donde? no caray wey no sabemos de ahi de las preguntas wey de ahi de los pensamientos si son maldita pero no pasa wey como va a intentar eso de el chamorro wey no manes yo como voy a hacer el que su papá se amaba mucho no digo wey esta cosa ahi esta la prueba tu le vas a mandar algo si wey vamos wey vamos a parar en fin wey vamos a parar en fin wey na wey ya claro si nos preguntan no 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 que gustan dos si nos preguntan que le vas a preguntar que lo de como puedo como puedo hacer esto de campana que no quiero campana si tu suelta aaaaaah ¿Qué pasa si te pide algo? Oh, no sé. Vista la hoja de... ¿Qué queda? No, wey. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta, wey? La señal. No, cállate. ¿Cómo podemos hacer para que nos dejes en paz? ¿Cómo, wey? ¿Cómo, wey? No, wey. ¿Cómo, wey? ¿Cómo, wey? No, wey. ¿Para vez? No le permites ya nada, chamorro. No le permites nada, ahí sacan un montón. ¿Qué quieres, wey? ¿Qué quieres, wey? Eh, ¿Qué vas a decir? ¿Un remolino en medio de biblioteca o en qué? ¡Eh, es ese ruido we! ¡Ahí está! ¿Qué os va a estar sin ruido? ¡A la vencia! ¿La quiero jugar? ¿Qué va a decir? ¿Un ruido al viento? ¿Un ruido de bibliotecas o tu comor? ¡Ahhh! ¡Se salió! ¡Lleve! ¡Ahhh! ¡Sienta, güey! ¡No haces mal! ¡Para! ¡Para mira, güey! ¡No hagas que se me traen así! ¡No hagas que se me traen así! ¡Dios! ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! ¡No me va! ¡Para mira! ¡No me va! ¡No me va! ¡Para ni... ¡Para mira! p ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Yo, perdón. No vi 10. ¿Sabes qué llevo un título? ¿Qué? ¿Qué señales? ¿Qué te gustan? En 50 segundos, ¿qué te gustan? Parece que la ventana se va a quebrar. No, no, está mal. ¿Cuándo habías amado? Y yo dije ruidos de viento. Ruidos de viento. ¿Qué hace mover a la ventana? A la vez, ¿qué? Yo me atasqué de agua y no se me quita, güey. ¿Sabes qué, hombre? Que esa cosa de que, ¿no? Que esa cosa es lo que quieren. Que le creamos con la gente. ¡Prenado, cabrón! Dale. ¡Prenado, cabrón! Dale. ¡Hombre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, sí, no sé. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. 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 No, no. No lo cerraste, güey. No lo cerraste. No hagas nada de esto. ¿Quieres? No le... No te veas loco, ve lo que quieres. Cálmate, tío. No, te muevas, güey. Es que ya está aquí, güey. No está aquí nada. No puede, güey. Esto no puede contra nosotros, güey. Somos más que él. No sabemos qué es él, güey. Él no es nada, güey. Somos más que él. Güey, sobe, güey, sobe. A ver, sobe. Suéltalo. A ver, güey. Güey, güey, sí. Cuéntate, güey. Güey. No puedo quitarlo, güey. Nada, nada. Nada, güey. Nada. Nada, güey. ¿Qué le vas a preguntar, güey? Nada, güey. No, güey. No, güey. No, no. Cuéntate, güey. Vamos. Cuéntate, güey. Es que ya me voy a ir, güey. Nada, güey. No voy a escribir nada, güey. Nada. Güey, no me... Vamos, güey. Nada, ya. Ya lo vamos a cerrar. Ya, tío. Enero, espérate. Ya, ya lo vamos a cerrar. Falió dos cosas, güey. Falió dos cosas, que la tengo incompleta. Que tengo muchísimas mierda, güey. No la tengo incompleta, la tengo doblada. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No hable, güey. Espérate. Vente a jugarlo. Olvídalo. Puto olvídalo. No pasa nada, güey. Ya, ya. No sabemos ni cómo lo hace, pero a lo mejor no sé. No, no no pasa nada, güey. No pasa nada, güey. Piéntalo, güey. Que todos los macos hacen cosas sorprendentes. Este tipo es muy maco. No, güey. No, güey. No, no, no pasa nada, güey. Como agudo maldésero Como agudo maldésero Como agudo maldésero ¿Tú para el reto? ¡Guau! Que abres ser ¡Cueganlo a los peces! Consigil darte Relájate ¿De acuerdo? Aquí su favor a 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 madrugadas del activo de kh og Andalmen Kúzme score tan fácil... Esa cosa que no existan, estamos pendulados todos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya te llevo a esconderme le brinqué el portón este va todo a río este va a caer mira wey que no era un noco consistivo y hubiera esa cosa y un pichich patada que mamote me voy a cobrar tu casa wey no al final de fin pues esto es una broma pero Julio no me dejó wey asimo pues te llevo hasta ya no yo juro Julio no a la mía la meoconcia se dio todo wey si lo teníamos todos agarrados no wey no wey no a la mía la meoconcia a la mía la meoconcia no es verdad que yo sabía que estaba ahí hablando y dije a la mía se lo voy a intentar y esta fue mi wey esta fue mi wey esta fue mi wey ah pues la mejor la mejor broma la mejor broma a la mía wey no todas las cosas en todo el mundo Julio jugando perro es que wey lo van a hacer sus títulos wey de ahí lo van a lo van a hacer lo van a hacer con el borrito de imagen te lo vas a quemar los japoneses wey te lo vas a quemar los japoneses wey te lo vas a quemar los japoneses va a tener wey y y y y y y y